Hola amigos de Multimedia UP, yo soy Rares Salinas y hoy les traigo una iniciativa que surge de todas aquellas personas que por lo general no vemos, pero que son una parte súper importante dentro de la industria del entretenimiento. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate para averiguarlo. Uno de los primeros sectores económicos en vez afectados por la pandemia fue la industria del espectáculo, que prácticamente desde marzo han visto todas sus actividades paralizadas, por lo que un grupo de profesionales de la industria han creado Segunda Llamada, proyecto presentado en el Auditorio Telmex que surge con la necesidad de un espacio generador de apoyo para todos los que conforman la industria del entretenimiento. Jaime Gómez, director de producción del Auditorio Telmex, comentó que uno de los objetivos para conformar Segunda Llamada ha sido el lanzar la voz para que el público asistente a los conciertos conozca y pueda apoyar a todos los que laboran en esta industria. En sus redes sociales podrás encontrar presentaciones en vivo, entrevistas y charlas con artistas, así como de todos los profesionales de la industria que por lo general no vemos y su trabajo está detrás de cámaras. Además podrás adquirir mercancía como gorras, playeras y bolsas. Todo esto será recaudado para el personal eventual de la industria del entretenimiento. Para conocer más de este proyecto te invito a que sigas sus redes sociales Segunda Llamada GDL. Yo soy Gloria Salinas con edición de Alex Rodríguez para Múltima Edupe.